ah qué bonito mi gente qué bonito está donde nace allí desde aquel hermoso huevo nace el pollito se va creando poco a poco el gallo en compañía de la gallina y aquí estamos en el criadero de gallos los tres haces qué gusto tener por aquí a dos grandes señorones que están llevando en alto lo que es una verdadera tradición acá en ciudad cuña coahuila lo que es las aves de corral las aves de combate estoy con mi compadre roberto cedillo con mi querido primo rolfo tristán macarena gallero profesional la verdad ahí estamos viendo el amor por estas aves bonitas de combate una cultura ya milenaria en méxico hay que recordar nuestros antepasados que se dedicaban precisamente al criadero de muchos gallos yo quiero que mi gran amigo roberto cedillo a mi camarógrafo césar nos hable cuánto tiene este hermoso lugar de crianza de aves de combate roberto no pues ya aproximadamente ya más de 27 años pues estamos en esto que nos gusta la pluma la pluma de pelea y es algo muy bonito y hay que apoyar la tradición mexicana y que bonito que nuestras autoridades han comprendido que no esto no es cosa mala al contrario es algo de nuestros ancestros y qué hermoso que sigan apoyando pues a la gente como ustedes verdad que le invierten bastante para criar estas hermosas aves de combate aquí está conmigo también este gran gallero profesional rolfo tristán muy querido en todos los palenques por acá en el norte de la república mexicana tuvimos el gusto este fin de semana entrevistarlos por allá en ese palenque los manantiales espectáculos y pues ya listo para el gran torneo corona hablamos mi querido rodolfo primo está herido que tienes preparado para el torneo corona donde estarán los mejores aves del norte de la república mexicana que va a llevar unos 4 de la copa corona para participar y seguir en los eventos y os esperamos el triunfo a ver qué porque a ver cómo se da ahí depende la crianza el gallo y lo fino del animal y echándole ganas y todo para adelante ahí está mis amigos mi reconocimiento para estos señorones que forman parte del criador de gallo los tres haces donde están por ahí criándose naciendo y bien cuidaditos hermosos ejemplares aves de combate soy martín tristán desde el norte de la república mexicana por acá en ciudad acuña coahuila tierra de la amistad nos despedimos con esta imagen bien bonita de nuestro camarógrafo por ahí haciendo un acercamiento a estas aves que prepara roberto cedillo y rolfo tristán hasta la próxima dios mediante